Madre mía, impresionantes las imágenes que he grabado de la mantis comiéndose una mosca gigante embarazada. Recordáis que hace unos días me encontré una mantis y la traje al laboratorio para que la viésemos muy bien, que la vimos bajo el microscopio estereoscópico con unas imágenes impresionantes, os conté algunos datos curiosos y además la intentamos dar de comer. Bueno, pues después la liberé como os dije, me fui al campo, la solté en una plantita, pues al día siguiente cuando pasé por el mismo lugar la mantis seguía en el mismo sitio, en la misma planta, no se había ido y pensé, bueno va a venir un pajarraco y se la come, me desgracia la mantis, después de que nos habíamos hecho amigos. Así que decidí preparar a la mantis un terrario como este, es un terrario provisional, es un poquito pequeño, después voy a preparar un terrario muchísimo más grande que ya os enseñaré. Pero aún así este terrario está muy bien, os lo muestro, mirad, tenemos por ahí unas plantitas naturales con un poquito de tierra, veréis, más cositas por aquí, veis, una hiedra para que suba, baje, unos palitos, una piedra, más plantitas y la mantis lo que pasa es que le encanta ponerse por ahí arriba, veis, ahí arriba está, se agarra a la malla metálica que hay arriba y ahí se queda colgada. Pero lo dicho, le voy a preparar un terrario muchísimo más grande y con más plantas, para que esté súper a gustito. La cuestión está en que mientras estaba preparando este terrario provisional, una mosca gordísima entró en la sala en la que estaba zumbando a toda velocidad, a una velocidad impresionante, esquiva, fa, 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 fa. Así que pensé, bueno, pues si la atrapo, se la doy de comer y así va comiendo, porque ahora la estoy alimentando con grillos y otros bichitos, eh, como insectos. Total, que cojo la raqueta y ¡paf! La arreo un raquetazo eléctrico. Cae al suelo medio medio. Tomé un bote de muestras, la atrapé, cogí el bote de muestras y lo coloqué en el interior, igual que voy a hacer ahora. Abrí la tapa, coloqué la mosca, que estaba un poquito así, de aquella manera atolondrada, cerré la puertecita y la mosca, al poco tiempo, despertó y empezó a volar y moverse por el terrario donde estaba la mantis. Lo que ocurrió a continuación fue impresionante, pero impresionante e inesperado. Lo que pasa es que no estaba en el laboratorio, estaba en otra sala, sin focos, sin cámaras buenas y lo tuve que grabar con el móvil, pero creo que me vais a agradecer que no esté grabado en alta calidad. Esto fue lo que grabé. Mirad, la mosca sube, se aproxima a la mantis, se aproxima la mantis de... ¡Mira, mira, mira! ¡Casi la atrapa! ¡Casi, casi, 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 casi! Y finalmente la mosca se va. Este es uno de los intentos. Vamos a ver este otro. A ver, la mosca sigue por ahí merodeando, sube por la parte trasera del terrario, va por ahí, se vuelve a aproximar, se vuelve a aproximar, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca y... ¡Uy, casi! La mosca finalmente cae al suelo. Todavía la mantis no la ha atrapado. Si os preguntáis qué mosca es, es una sarcófaga carnaria. Esa mosca que va a la carne y deposita sus larvas, esos gusanitos que se comerán la carne. Y de la cual ya también os he hablado en este vídeo de aquí que os muestro. Luego lo veis, que es impresionante. Veamos qué ocurrió después. Aquí se vuelve a acercar la mosca, se acerca, se acerca y la mantis... ¡Oh! ¡Casi otra vez! Tercer intento y la mosca cae al suelo. No la ha atrapado, ¿eh? En el siguiente la mosca vuelve a aproximarse y ahora sí, mira, 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 mira. Ha atrapado la mantis a la mosca. Fijaos cómo la ha atrapado, a qué velocidad, ¿eh? Mira, nos acercamos con el móvil, lo estoy grabando así directamente, ¿eh? Así lo estamos viendo, directamente lo voy grabando como puedo. Ya digo, ¡Oh! ¡Que está cayendo! ¡Le está saliendo algo! Algo sale de la mosca y está cayendo al suelo. Podéis imaginar lo que es, ¿no? Hemos dicho que es una sarcófaga carnaria, una mosca muy gordota y estaba embarazada. Lo que están cayendo son las larvas, las larvas que tenía en el interior. Estaba gorda esa mosca porque tenía todo el interior lleno de los gusanitos. Mirad cómo van colgando y fijaos cómo se van moviendo los gusanitos. Le están saliendo al apretar la mantis el abdomen de la mosca. Lo aprieta y sale todo, todo, todas las larvas que había en el interior. Fijaos cómo hay, como si aprietas un bote de pasta de dientes y sale la pasta. Pues aquí lo que están saliendo son gusanitos. Fijaos cómo se mueven todos y cómo poco a poco van cayendo. Entonces, de aquí podemos deducir algo. La mosca iba a toda velocidad por la sala y súper gorda porque lo que estaba haciendo es buscar dónde depositar sus larvas. Estaba reventada por dentro con todas esas larvas, con todos esos gusanos. Es decir, dentro del abdomen no había nada más que esas larvas. Todo su abdomen eran larvas. Es impresionante. Así que le quedaba muy poca vida. O sea, ya no quedaba nada. Es como si dentro de tu barriga ya todo fueran crías. Pues ya no había nada más. Solamente eso. Entonces, ahora estamos comprobando que la mantis, a medida que va apretando el abdomen, salen todas sus crías. Las crías de la mosca, de la sarcófaga carnaria. Las imágenes, como estamos viendo, son impresionantes. Entonces, vemos cómo la tiene atrapada por el abdomen y también por la cabeza y además estamos viendo cómo se la está comiendo. Y comprobamos que lo hace estando colgada. O sea, que su posición favorita es estando colgada. Puntualizar una cosa. Esta mantis, que es la misma que vimos el otro día, es una mantis africana. Lo que pasa es que es muy parecida a la mantis religiosa, pero la diferencia está en unas manchitas blancas que tiene en la parte superior de las alas. Ahí veis que toda esa zona verde superior, pues ahí tiene unas manchitas blancas. Y es una de las mayores diferencias entre la mantis religiosa y la mantis africana. Así que la que tiene las manchas blancas es una mantis africana. Muy bien. Además, las mantis religiosas son un poquito más pequeñas. Seguimos viendo. Fijaos cómo siguen los gusanitos en la patita de la mantis. Pues recorriéndola un poco a la vez que caen del abdomen de la mosca sarcófaga carnaria. Parece que ya de la mosca no salen más gusanos. El resto están cayendo. Esperemos que no se metan dentro de la mantis. Esperemos que no se metan. Porque podrían llegar a devorar la mantis desde dentro. Y eso sería terrible. Hay que decir que los gusanos prefieren la carne. Carne, carne. O sea, la carne que tú te comes, por ejemplo, o la tuya. Lo que no les va a gustar es otro insecto. Pero, ¿quién sabe lo que puede ocurrir aquí? Estamos viendo más planos que voy grabando. Ya os digo, lo que iba haciendo es colocarme de distintas maneras para mostraros lo mejor posible lo que estaba pasando en ese momento en el que no disponía de cámaras porque no estaba aquí. No estaba en el laboratorio. Estaba en otro lugar y tampoco tenía focos. Así que, bueno, también creo que es mejor que las imágenes no sean de altísima calidad porque si no, aquí echamos todos la primera papilla. O sea, ya estas imágenes son realmente muy fuertes. Fijaos cómo le ha quitado el ala y creo que se la va a comer, se la va a comer o no se la va a comer. Vamos a ver, parece que sí, porque la mantis coge algo y se lo come todo. No, se le ha caído. Sigue devorando la mosca. Fijaos el montón. La bola de gusanos que está colgando de la patita de la mantis es impresionante. O sea, hay un montón de gusanos. Pero, ¿cuántos gusanos han salido ya de ahí? Casi podríamos llegar a contar que por lo menos, por lo menos, entre 50 y 100, yo creo. O sea, es una barbaridad todo lo que ha salido de la mosca. Fijaos esa mosca sarkofaga carnaria muy particular porque sueles verla y son grandes. Y cuanto más grande, ya sabes que dentro hay gusanitos. En la parte del abdomen hay unos cuadraditos como si fuera un tablero de ajedrez o de damas. Mientras que en el tórax, la parte más cercana a los ojos, pues ahí hay unas líneas blancas y negras más o menos. De lejos es así como se ve. Fijaos como la mantis ya se ha comido gran parte del tórax. Se está comiendo ahora una patita y se le ha caído. Pero vemos como la mantis ya se ha comido más de la mitad del tórax y ahora se aproxima ya al abdomen del cual siguen saliendo gusanitos. Las larvas de la mosca sarkofaga carnaria. Como ya hemos visto en los vídeos de la mosca sarkofaga carnaria y sus larvas, estos gusanitos se adentran en la carne de animales muertos, peces muertos, una ratita muerta en el campo y ahí se van criando, van creciendo, van alimentándose y finalmente se convierten en una pupa de la que sale otra mosca sarkofaga carnaria. Y así es el ciclo. Bueno, seguimos viendo como ya apenas queda parte del tórax de la mosca. No queda prácticamente nada, mientras con otra de las patas la mantis tiene sujeto, yo creo que es lo que queda de la cabeza. Bueno, es que es brutal. Fijaos, mirad, 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 mirad los gusanos como se retuercen en la patita de la mantis. Es que es impresionante, de verdad, impresionante. Ahí tenemos otra patita de la mosca, se le acaba de caer. No sé si es que las patas de la mosca sarkofaga carnaria no le gustan a la mantis africana o qué. Tiene otra que también se le cae, pero lo que sí le encanta es lo que hay dentro, las tripitas de la mosca sarkofaga carnaria, que ya digo, era muy gordota. Estas moscas, las sarkofagas carnarias, pueden llegar a medir hasta 20-25 milímetros, es decir, prácticamente una pulgada. Es que son moscas muy gordas y muy grandotas. No pasan nada desapercibidas. Y cuando las veáis por vuestra... ¿Qué está pasando aquí? No sé, me ha parecido ver algo raro. Cuando las veáis por casa, proteged toda la comida. Porque cuando se mueven, ya digo, muy a alta velocidad y por las casas, es porque están normalmente buscando dónde depositar sus larvas. Entran en las casas para soltar las larvas, pues no lo sé, en la carne que tengas ahí en la cocina. Así que mucho cuidado, ¿eh? Bueno, vamos a ver, seguimos viendo cómo se come la mosca. Caray, impresionante. Bueno, mientras grababa estas imágenes, permanecía yo con la boca todo el tiempo abierta, porque pensé que se iba a comer la mosca, pero no me imaginaba que iban a estar los gusanos dentro. Pensé, bueno, pues yo qué sé, o si hay, habrá dos o tres. Pero es que están saliendo gusanos todo el tiempo. Y es realmente increíble la cantidad de ellos que hay. Ya digo, yo creo que habrá entre 50 y 100. Y las imágenes son impresionantes. Y repito, yo creo que mejor que no estén grabadas en súper alta calidad, porque es que si no aquí vomitamos todos. Es impresionante, impresionante. Fijaos ahí los gusanos. Bueno, mira, 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 ahora se los ven muy bien los gusanitos, las larvas de la mosca. Y vemos también muy bien la mantis, cómo se está comiendo la mosca. Bueno, mientras tanto, los gusanos parece que logran escapar, caen al suelo del terrario. Pero no se los está comiendo, se escapan. Vamos a ver por el lado este, a ver qué se ve. Vemos que está ya la mantis llegando a la parte. Mira, 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 cómo caen, cómo caen. Es que es impresionante. Es que caen bolas de gusanos. Está ya la mantis, como os decía, llegando al abdomen. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vemos por ahí más gusanitos en la parte superior del abdomen, que están por ahí andando. Madre mía, es que es realmente impresionante, impresionante. Empieza a comerse el abdomen, pim, 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 el gusanito por arriba. Vemos también muy bien los ganchitos que os mostré en el vídeo anterior. Esos ganchitos que tienen las patas delanteras y con los cuales pueden atrapar a sus presas, como hemos visto en este caso, a esta mosca, que claro, le clava los pinchos, esos ganchos, y ya no puede escapar la mosca de ninguna manera. Y a continuación, la mosca, que es muy blandita, a diferencia del chinche verde del otro día, muy apestoso, pues claro, la mosca imposible. No escapa de ninguna de las maneras. Increíble. Mira, 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 ahí como con la otra pata está sujetando la cabeza. Le ha arrancado la cabeza, la ha separado del resto del cuerpo y la está reservando para después. Es que es impresionante cómo come la mantis. ¿Qué está pasando aquí? Se han vuelto a caer más gusanos. ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Ha empezado a abrir el interior del abdomen y por el lado que está comiendo, que es el contrario a por donde no abría el sol, empiezan a verse más gusanos. O sea, dentro del abdomen hay, no voy a decir miles, porque a lo mejor es muy exagerado, pero yo creo que por lo menos 100 gusanos o más. Sí que había. Mira, mirad todos los gusanitos que están saliendo ahora por la otra parte del abdomen, la parte del abdomen que estaba conectada al tórax. Fijaos todos los gusanos que están saliendo por ahí. Es decir, que estaban saliendo gusanos por donde no abría el sol, que son todos los que hemos visto antes, y se estaban cayendo, pero es que ahora ha quitado la tapa que estaba pegada al cuerpo y salen más gusanos, muchísimos más. Mirad todos los gusanos que hay ahí, que están también intentando escapar. Bueno, de momento parece que la mantis lo que se está comiendo es solamente el exoesqueleto de la mosca y los gusanos no, ¿no? O sí, o sí, 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 mirad, 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 mirad. No haces cosa nada a la mantis. Se está comiendo todo, la mosca y también los gusanitos. Mirad esto. Bueno, ya digo, o sea, esto lo estaba grabando así, intentando enfocar de la mejor manera posible, con el móvil, con una cantidad de luz un poquito limitada. Fijaos cómo se está comiendo los gusanos. Se los ha comido, se los ha comido, y mientras tanto tiene varios gusanos en la cabeza que yo creo que se le van a caer de un momento a otro, esperemos que no se adentren en el cuerpo de la mantis. Madre mía, o sea, es que esto es impresionante, impresionante las imágenes. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a ocurrir esto cuando se comiese una mosca? Normalmente a las mantis se le dan moscas de la fruta. Se cayeron los gusanos. Se ha caído el peloto de gusanos. Menos mal que no le ha pasado nada a la mantis. Pero fijaos cómo hay más gusanos ahí intentando escapar y los está engullendo. La mantis está terminando de engullir lo que resta del abdomen que tiene más gusanos. Está lleno de gusanos, fijaos. O sea, es que es impresionante, impresionante. Bueno, como os decía, normalmente a las mantis se le da de comer, pues por ejemplo, grillos, que es lo que le estoy dando ahora. También le puedes dar moscas de la fruta, pero no había visto nada de alimentarlas con sarcófaga carnaria. Estas moscas con gusanos que se comen la carne de los restos de animales muertos en el campo. Aún le queda un gusano, pero el abdomen se lo ha comido entero ya. Se ha comido toda la mosca. ¡Mira, mira, mira! Se acaba de comer el gusano que tenía en la pata. Se lo acaba de comer. Madre mía, se ha comido la mitad de las crías de la mosca y ahora va por la cabeza. Se va a comer la cabeza. Impresionante. Mira, 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 mira. Mira, o sea, es que es increíble cómo se está comiendo a la mosca, ¿eh? Y todas sus crías. O sea, madre mía, yo esto no sé cómo llamarlo. ¿Qué nombre le podemos poner a esta manera de comerse a la madre con todas las crías? Se está comiendo a la madre embarazada. Es que esto es lo nunca ha visto. Cuanto ve algo moverse, se va por ello sin dudarlo, ¿eh? Aunque sea un macho. En este caso, lo que estamos viendo es un macho, ¿vale? Pero si fuese una hembra, las hembras son más voraces, más agresivas e incluso como se le acerque un macho, se come al macho, ¿eh? O sea, el macho tiene que ir con mucho cuidado siempre porque como la mantis hembra vea movimiento, lo que vea se lo come. Mirad, mirad cómo estoy aquí intentando buscar el mejor ángulo. Es muy difícil, ya digo, porque estoy con el móvil. Está la mantis dentro del terrario y es muy difícil intentar coger un buen plano, pero aún así está muy bien. Mira, 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 mira. Aquí cómo se está comiendo. Ahí lo tenemos. Cómo se está comiendo lo que queda de la cabeza. Le queda ya muy poco. Se ha comido toda la mosca ya prácticamente y gran parte además de las crías. Por lo menos, por lo menos la mitad o más. El resto han caído al fondo del terrario, que luego las vamos a ver. Pero mirad, mirad cómo se está comiendo la cabeza. Ahora lleva un poquito más de espacio. Coge con su boquita la cabeza y se la va a terminar de un momento a otro. Aproximadamente 15 minutos es lo que tarda en comerse una mosca sarcófaga carnaria. No está nada mal en 15 minutos. Mira, 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 mira. Le queda un poquito, le queda un poquito, se lo mete en la boca y pin, 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 pin. Se acaba de terminar la mosca. Fijaos cómo la mantis acaba de terminar de comerse una mosca sarcófaga carnaria con sus crías. Una mosca embarazada. Ahí la tenéis. Y se ha quedado tan tranquila. Impresionante. Ahora mismo se está rechupeteando las patitas. Por si queda algo de grasilla en las patas, pues también se lo come. Y además se acicala, se está limpiando. Este momento incluso es espectacular. Cómo se limpia después de comer. ¿Queréis que veamos a los gusanitos que han caído al fondo del terrario? A ver cómo están. Ya digo, esto es cuando estaba construyendo. Todavía no tenía la tierra ni las plantas que estáis viendo ahora. Sí tenía los tronquitos. Bueno, pues vamos a verlo. Ahí estamos viendo en el fondo los gusanitos que habían caído de la sarcófaga carnaria. De esa mosca grande, gordísima, embarazada. Ahí están todos esos gusanitos que lo que hacen ahora realmente es, como ya os he enseñado en varias ocasiones y ya habéis aprendido, lo que están haciendo ahora es buscar carne fresca o un pescado fresco. Algo donde protegerse del sol, porque ellos al principio van a huir de la luz para evitar que se sequen. Cuando ven luz, tienen unos sensores de luz, pues huyen y se van a la oscuridad. Y concretamente lo que van a buscar es humedad. Bueno, pues las imágenes son impresionantes. Y seguimos viendo a la mantis limpiándose y ya descansando después de este pedazo de comida que ha tenido. ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis quedado así, encogidos, verdad? Bueno, pues próximamente os voy a mostrar cómo construimos el terrario más grande, una mansión para la mantis. Y además le voy a dar de comer grillos para que veáis cómo se comen los grillos. Aquí, de hecho, hay un grillo que está escondido en algún lugar y hay un grillo que se comerá cuando consiga cazarlo. Mira, la mantis y no sé si conseguiremos ver el grillo por algún lugar. Tenemos una piedra, por si en algún momento ponemos una hembra y quiere depositar una oteca, pues que veamos las crías. ¿El grillo dónde está? ¿Dónde está el grillo? No lo veo, está escondido. ¿Por dónde andará? Bueno, ahí está la mantis. Si queréis ver más vídeos de la mantis y cómo construimos el terrario gigante y de lujo, esa mansión para la mantis, pues entonces pulgar arriba, comenta qué os ha parecido, qué queréis que le demos de comer en ese versus entre la mantis y una mosca o un grillo. Y recuerda suscribirte para que cuando publique el nuevo vídeo pueda avisarte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ha sido brutal.